Hola gente de YouTube, tienes un teléfono marca Motorola, el cual está bloqueado con una contraseña y tienes el temor de formatearlo porque no quieres perder tus archivos, no quieres borrar tus cosas este video es para ti, te voy a explicar como hacerle lo primero que tenemos que hacer gente es apagar completamente tu teléfono, hay que apagarlo durante el video te voy a ir explicando como hacerle para que te des el tip como no así que recuperar tus cosas que tenías después del formato con botón de bajar volumen vamos a presionar sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar cuando encienda soltamos ambos botones y aparece este menú con botón de bajar volumen nos desplazamos a recovery mode y presionamos botón de encendido aquí se muestra este robot, aquí una aclaración, tengan en cuenta que este proceso les puede ayudar para muchos modelos en este caso este es el Moto G Stylus ustedes lo pueden hacer en otro modelo, esta es la forma tradicional de entrar al menú recovery tengan en cuenta que algunos modelos es con botón de subir volumen y botón de encendido bueno aquí para que aparezca el menú vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido o power sin soltar y rápidamente presionamos botón de subir volumen aparece este pequeño menú con el botón de bajar volumen nos desplazamos a WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido aquí nos desplazamos a Factory Data Reset y aquí me voy a detener un momento para explicarte mira si tú aquí tocas botón de encendido comenzarás el borrado de todo tu teléfono todas tus cosas, tus archivos, tus aplicaciones, todo, todo se va a borrar ya que después de este proceso tu teléfono va a quedar como nuevo, limpio pero tú lo que quieres es no perder tus cosas, tus archivos entonces qué es lo que debías hacer o cómo le vas a hacer mira, ten en cuenta que para poder recuperar tus fotos, tus cosas de tu teléfono se va a ocupar la cuenta de Google y esa cuenta de Google realmente es el correo que le pusiste a la aplicación de Play Store realmente esa es la cuenta de Google y en ese correo en automático, en automático se genera un respaldo de tus archivos es decir, después de este proceso vas a ponerle tu misma cuenta de Google y ya cuando tu teléfono inicie pues te vas a Google Fotos y te darás cuenta que ahí están tus fotografías, tus videos, inclusive hasta tus contactos si es que te vas a la aplicación de contactos ahí sincronizas el mismo correo y ahí van a aparecer tus contactos es decir, realmente no pierdes gran cosa al formatear tu teléfono para desbloquearlo porque quizás olvidaste la contraseña la clave de todo esto es el correo, la cuenta de Google en este caso pues yo si me lo sé aquí vas a presionar botón de encendido y comenzará el formato, checa esto puede demorar un momento aquí está procesando listo, ya terminó cuando termine de formatear el teléfono aquí presionas botón de encendido de esta forma gente ya le hemos quitado la contraseña la de pantalla aquí el teléfono como lo hemos formateado se puede demorar hasta 10 minutos en arrancar es normal ya que el sistema de Android te estás comprimiendo cuando ya inicie te vas a conectar a Internet y durante el asistente tu teléfono todavía te va a pedir la contraseña pero ya es en segundo plano ahora debes de tocar sobre las letras que dicen usar mi cuenta de Google en su lugar allí vas a tocar y te va a llevar al apartado donde debes de colocar tu correo tu cuenta de Google repito es el correo de Play Store que tanto te he estado mencionando si tú le pones ese correo que le vinculaste y su debida contraseña inclusive podrás saltar el asistente de bienvenida o asistente de configuración y ya cuando ya inicie tu teléfono te vas a la galería a Google Fotos y ahí van a aparecer toda tu información es decir realmente no pierdes nada si te sabes tu correo tu cuenta de Google pero si no te sabes el correo allí es cuando sí vas a perder todo porque no hay acceso a tu respaldo inclusive también te has quedado atrapado en el asistente de bienvenida asistente de configuración no puedes saltar ese asistente porque te pide tu correo que le vinculaste entonces si de plano no lo recuerdas yo tengo muchos métodos para quitar la cuenta de Google a las diferentes marcas a los diferentes modelos me lo puedes pedir en los comentarios con gusto te los comparto y ya una vez que logres quitar la cuenta de Google vas a accesar tu teléfono y pues te vas a dar cuenta que tu teléfono realmente está vacío que no hay ningún respaldo en Google Fotos y que todas tus fotos todo lo has perdido es por eso que te recomiendo que recuerdes bien ese correo de esa forma no perderás información en tu teléfono ante un desbloqueo de una contraseña bueno gente nos vemos y no olvides suscribirte al canal cualquier cosa ahí están los comentarios con gusto te apoyo ánimo